Buenos días, ¿me da una peseta de pipas? Hola, nerviosa. ¿Qué hay, Carlos? Toma. ¿Otra vez comprando bellergat? Es preferible comerse las uñas, ¿no? Pues acaba pronto, guárdatelas, porque aquí también llevo los de Peña que he ido a torear al cerro. ¿A torear y a coquetear con la pintora? Que es lo que te da miedo, porque el hecho de que alguien se equivoque y le contrate para torear en serio, no te asusta, ¿verdad? Peña será un gran torero. Sí, le van a llamar Ricardo Peña al suspendido. ¡Ey, toro! ¡Sigue, toro! ¡Sigue, torito! ¿Qué hay, torero? Hola, tenor. ¿Te la cuido, señorita? Bueno. Hola, Margaret. Hola. ¿Va por mí? ¿El qué? Eso de sol. ¿No es un piropo? Es la quinta nota de la escala musical. ¡Esta, la cuida! ¡Esta, la cuida! ¡Esta, la cuida! Muy buenas, don Paco. ¿Se acuerda usted de mí? Preocúpate de recordármelo. Tengo muchas cosas en la cabeza. Don Paco, ¿es cierto que se queda usted con la de Villarrubia? Aquí cualquiera sabe más que yo. Todo se andará. Si ese quisiera. ¿Qué hay, estudiante? Nada de particular, don Paco. No pregunto cómo van tus estudios porque ya lo veo. Menudo médico vas a ser. Espero no serlo, ni siquiera malo. No es que te aliente, pero te sobra clase para triunfar en el toro. Lo malo, que la cosa está difícil. Todo se andará, como usted dice, don Paco. ¡Ah, que hay terrores! Buenos días, don Paco. ¿Quieres estarte quieto de una vez? ¿Pero es que me estás pintando? Claro que sí. Y vas a salir movido. No. Así. Es posible, no te lo aseguro, que me quede con la feria de Villarrubia. Oye, Ricardo. Entonces te hablaré. Ricardo, escúchame. Ya sabe usted que sí quiero. ¿Y tus padres? Se enterarán después. ¿Ah? Eso es cosa tuya. ¿Ibas a decir algo? Sí, pero no me atrevo. Ah, también me preocupo de ti, Fuentes. Algo saldrá. Muy agradecido, don Paco. Hombre, voy a hablar con Kid Pancho. Buen Pugilman. Te hará mucho que hablar. Bye, bye. Adiós. No te es simpático, don Paco, ¿verdad? Me parece un pobre hombre. Pues es persona muy enterada, muy metida en estos líos. Demasiado para ser eficaz. Lo mismo te habla a ti, torero, que a mi cantante, que a ese boxeador. El otro día le proponía a Margareth una exposición de sus cuadros. ¡Ay, qué bárbaro! Es un héroe. Es un pobre iluso como todos los que estamos aquí. El día que cobre su primer tanto por ciento se creerá un gran hombre. Voy a banderillar mi segundo toro. ¡Ecuesta noche, maldita filia! Lo siento, Margareth. No puedo perder el tiempo sirviéndote de modelo. No, no. Si no me molesta que cantes. Al contrario, me inspiras. Hay una cierta relación entre la escala tónica y la cromática. ¿No crees que las teclas del piano deberían estar pintadas de colores según su intensidad? Eso no se le ha ocurrido ni a Dalí. Mira, esto es lo que llaman a estar... ¡Bah! Vamos a ver qué pasa. Vámonos.